Tú eres puto, Julio. Yo te la vi. ¿Por qué no metes los borregos en tu rancho, güey? Ya, 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 ya. Mira, ¿sabes qué? No puedo. Que no puedo. Ahorita no puedo porque como estoy saliendo. Y como ya se va a quedar, muchachos, ya estamos empezando. Vamos a empezar con cinco. Con cinco. Y aquí no quiero contar. Pero yo quiero decir esto. Voy que me suquiera con qué puedo empezar. ¿Me explico?